Música ¿Por qué me han visto cuando te comparo? Siempre llego pago, charanga y acordeón ¿Por qué me vengo y me vengo cayendo? Ese es el movimiento de andar que yo tengo ¿Por qué me vengo y me paro y no caigo? Ese es el movimiento de andar que yo traigo Música 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 Es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño Y por eso siento pena y estoy pensando volver contigo Y es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño Y por eso siento pena y estoy pensando volver contigo Música 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 Música